¡Suscríbete! 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 Solo quiero poder hablar, vivo por celular. Y te quiero mirar a los ojos, macho que tú tienes los dos. Y a ti nadie te va a mojar, como yo tengo. No me dejes, no me dejes de pedir. Te espero en la puerta, voy en el bander. Y de ti te amo, mamá, duelo si no voy por ti. Pero queda como queda, quiero compartir. Un ratito, mamá, que parece que a ti tengo un pato en curarme. Estás en línea, pero tardas pa' conquistarme. Tú sabes cuánto te deseo y ya que no te veo. Es una historia de amor que fracasa en matar la esperanza y te quita la fe. Y la vida continúa y el tiempo no importa, entonces deprimirse pa' qué. El corazón no se ve. Difícil confiar en alguien que yo nunca confié. Yo sé que tú piensas que soy un demonio, pero Dios sabe que te amé. Baby, tengo tu foto ya en mi carro. Sé que tú me estás conmigo y aunque soy un charro. Tengo que mirarte cuando vas a salir. La vista siempre me vamos a definir. Esos oídos tú les mayas, me convirtieron en batalla. Tú eres mi loca, no te me vayas, que te me equivocas. ¿Por qué? Difícil decir adiós. Cuando la persona cama no siempre se ha ido. Solo creas tu almohada, yo te te pido. Por eso cuando hablamos, yo no me despido. ¿Por qué? Difícil decir adiós. Cuando te diste, por favor, te amo amigo. Pero tú te esperas y de nada me despido. Por eso cuando hablamos, yo no me despido. Porque es difícil decir adiós, 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 adiós. Mamá.